Vamos a, oye, vamos a a lo de este Gaby Crazús, ¿no? Ella, tú te acuerdas que se quedó viuda, muy joven, porque murió su esposo Rodrigo Mejía, ¿no? Que además era actor. Y que fue esto en la pandemia, ¿no? Desafortunadamente en la pandemia se fueron tantas personas, entre los que se fueron fue Rodrigo, que pues súper joven, ¿no? Y y dejó a Gaby, este, pues, bueno, la dejó desafortunadamente. Ay, sin él, y pues resulta que Gaby acaba de contar que ha tenido como ciertas apariciones o ciertas cosas medio extrañas en los camerinos de de imagen televisión. Recordemos que ella ha estado en varios programas actualmente en esa televisora y comenta que que bueno, ha estado este teniendo algunas, ¿cómo se dice? Experiencias sobrenaturales y ella dice que es su su marido, su su esposo, el que de alguna manera anda manifestándose ahí. Gaby.